bienvenidos mis hermanos a un vídeo más de la voz del terror el vídeo que a continuación les voy a enseñar es un vídeo muy sorprendente es acerca de unos ángeles que se aparecen en un bautizo en un río ignoramos en qué lugar del mundo fue este suceso el vídeo se los presento con o con el afán de burlarme y de cuestionar creencias cada quien es libre de creer o no creer esperamos que sea de su agrado soy la voz del terror comenzamos en mi corazón Y a mis maldades la borró mi salvador Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y la ayuda a lo de su luz Por seguir en sus caminos quiero yo Al mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y la ayuda a lo de su luz Por seguir en sus caminos quiero yo No veo más que el camino De la fe donde muy pocos han querido Caminar le pido a Dios que me guarde En su amor para llegar puro y limpio a su mansión Te guiré a mi Jesús Para cumplir aquella palabra que dice que el que creyera Miren que se puso eso Como que una cobertura No sé Y como tú has creído Delante de Dios y de estos hermanos Mire, ay miren Miren como unas alas Es que no puedo porque está en video Ay Dios mío Miren como que han mirado unas alas Miren como el Espíritu Salto ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¿Qué les pareció el video? Esperamos que haya sido de su agrado. Aquí abajo en los comentarios escríbeme ¿Qué opinas? ¿Crees que sea real o falso? Recuerda que el video fue subido sin el afán de ofender o cuestionar cualquiera de las regiones presentes Suscríbete, comparte recuerda compartir en tus redes sociales soy la voz del terror trata de dormir si puedes Ja 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 y Gracias por ver el video.